Leyendo y contestando los comentarios que amablemente me dejan en los diferentes videos que se suben al canal, me topé con la siguiente variable en el pasado video de mil muertes. Pensé que era el diamante azul, está bien la máscara. Viejo, tiene el diseño de la máscara del diamante azul, que a su vez copió el diseño de Blue Demon. Me gustaría que le preguntaras a Blue que opina de esto. Saludos, tus videos me encantan. Debe hacerle alguna variante, ya que le da el parecido a la de diamante azul. Y le viene bien ese nombre de mil muertes, por su físico. Saludos amigazo. No mames, pinche máscara, se parece a la del diamante azul. Y además hizo muy bien ponérsela, por ese wey está feo. Esto solo para mencionar algunos comentarios. Pero como pueden ver, muchos aficionados le buscan un parecido a la máscara de mil muertes con la de diamante azul del Consejo Mundial de Lucha Libre. Es por eso que hoy les presento ¿Clonan la máscara del diamante azul? Antes de entrar de lleno al video, como puedes ver en el canal de videos oxigenados, le damos mucha importancia a la opinión de todos y cada uno de ustedes que siguen el contenido del canal. Debido a esto, recuerda que si eres suscriptor antiguo del canal de videos oxigenados, te invito a activar la campanita de las notificaciones, ya que YouTube solo te avisará cada que suba un nuevo video si tienes habilitada esta función. De la misma manera, si eres nuevo viendo los videos, ¡bienvenido! Espero disfrutes el contenido. Y para estar al pendiente de todo lo que se sube, suscríbete para ser parte de esta gran comunidad en YouTube. Así que regresando al tema de la máscara de diamante azul con la de mil muertes, antes de entrar a este diseño, tenemos que hacer énfasis que el mote y máscara de diamante azul tiene un parecido muy notorio a una de las máscaras más icónicas de la lucha libre en México. Y para abordar esto, tenemos que hacer un poco de historia. Ya que en 1948 debutara en el universo luchístico, un joven llamado el Tosco Muñoz, pero que gracias a su mentor y maestro, Rolando Vera, le propuso la idea de ser un gladiador enmascarado y utilizar el nombre de Blue Demo, con un equipo muy tosco al principio, pero que con el paso del tiempo fuera predominando el color azul y el antifaz plateado que todos conocemos hasta el día de hoy. De esta forma se daría inicio al nacimiento de uno de los personajes más representativos de la lucha libre en México, que es de los nombres más populares junto con el enmascarado de plata El Santo y Mr. Personalidad Mil Máscaras. En el caso de Blue Demon, este dejó un continuador en este deporte y es el gladiador que conociéramos bajo el nombre de Blue Demon Jr., quien en la vida real fuera el hijo adoptivo del profe Manotas, como era apodado Blue Demon. Desafortunadamente, este ingresó a la arena celestial el 16 de diciembre del año 2000, donde el hombre que le diera vida a Alejandro Muñoz Moreno pasaría a otro plano existencial, pero el personaje de Blue Demon vivirá para siempre en la mente de la afición de la lucha libre. Ya teniendo en cuenta la historia y la importancia del personaje de Blue Demon, ahora sí podemos pasar a los casos que últimamente se están llevando en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Recordemos que la acción de sacar múltiples versiones de un personaje era una táctica que la empresa AAA hizo muy popular en la década de los noventas y la primera parte de los dos mil. Hasta en ese entonces, el Consejo Mundial de Lucha Libre no le había entrado tan fuerte a sacar otras versiones de personajes. Aunque ya vimos que en tiempos más recientes eso ya no es de tanta importancia, pues han sacado una versión de Pierrot, la tercera de Dragon Lee y el caso más sonado, la del místico La Nueva Era. Pero también tenemos que recordar que una de las líneas más importantes del Consejo Mundial de Lucha Libre y por lo que ha sido fuertemente criticada la empresa es mantenerse en un estilo clásico, aunque debido a esto tenga que recurrir a ofrecer carteles no muy atractivos y no darle mucha importancia a las rivalidades, sino que sacar luchas completamente de la nada, lo que no crea una secuencia o continuidad que logra atrapar 100% a los fanáticos. Así que siguiendo esta postura de mantener la escuela clásica, también se debe crear personajes clásicos, y una de las estrategias que han utilizado es agarrar ciertas características de luchadores de antaño y colocarlas en nuevos personajes, creando de esta forma no un clon, pero sí una versión muy similar. Es cuando llegamos al caso del Diamante Azul, elemento que iniciará en este deporte bajo el nombre de Romano, con una máscara muy característica, emulando los cascos de aquellas batallas épicas en el Coliseo Romano. Luego tendría un cambio más, ya que sería utilizado como un personaje publicitario. Es cuando nace Metro, nombre que fue utilizado en un periodo aproximado del 2009 al 2012, año polémico en la historia de la humanidad, ya que según se acabaría el mundo. Pero sería precisamente en ese mismo año, cuando nacen las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, Diamante Azul, que como ya comentamos, queriendo emular a los personajes de antaño, utilizaron el color azul, para que sea el predominante de dicho personaje, y un antifaz muy parecido al de Blue Demon, en la máscara repitiendo los colores azul con plata, y claro, añadiendo un diamante en la frente. Si leemos el nombre de Diamante Azul en inglés, sería algo como Blue Diamond, pero suena muy parecido a Blue Demon. Lógicamente, el público enseguida lo comparó en físico con Blue Demon Jr., pero al no utilizar el mismo nombre, ni el mismo diseño, no se puede proceder a un reclamo por el uso del personaje, ya que son dos cosas completamente diferentes. Pero la idea era precisamente esa, traer personajes nuevos con características antiguas, y una vez más la historia se repitió, cuando al Príncipe Diamante le cambiaron el nombre a Diamond, con un diseño muy similar en la boca y en los ojos, al del enmascarado de plata El Santo, utilizando los colores plateados. Con el paso del tiempo, ambos elementos han combinado sus equipos con otros colores, pero es evidente que Diamante Azul y Diamond son el intento del Consejo Mundial de tener sus propias versiones de Blue Demon y El Santo. Ya entendiendo un poco el caso de Diamante Azul y el parecido con Blue Demon, llega el caso de Mil Muertes, el cual fue un personaje que naciera para la serie de lucha libre Lucha Underground, donde el que interpretaba a este monstruo sería Gilmer Cosme, el Mesías, el cual también ha tenido fuertes comentarios de que su máscara de Mil Muertes se parece a la de Mil Máscaras, utilizando el mod de Mil y la letra M en la frente. Recordemos que en un pasado, Mil Máscaras ya había reclamado a un luchador el hecho de utilizar la palabra Mil en su nombre, ya que Carmelo Reyes González tenía planeado utilizar el nombre de Mil Caras. De hecho, se habla de que lo utilizó en ciertas ocasiones, pero para evitar problemas con Mr. Personalidad es que se quitó 900 caras, quedando simplemente como 100 caras. Y aunque el diseño original de Mil Muertes sí tiene algún parecido con Diamante Azul y por ende al de Blue Demon, este gladiador le ha hecho algunas modificaciones a la máscara, agregándole dientes y más cosas de muerte, haciendo más propio el diseño de la capucha. Creo que si utilizara los colores azules, se vería más el parecido. Pero al combinar varios colores y distorsionando el antifaz, creo que no tiene mucho parecido al Diamante Azul. Pero esa ya es mi opinión. Y como siempre comento, cada cabeza es un mundo y la mejor opinión siempre la tendrán ustedes. Incluso, Diamante Azul ha sacado una combinación de su máscara con la de Mil Muertes, dejando en claro un cierto parecido entre ambos personajes. Y puede que por eso surja esta comparación entre ambos personajes. En conclusión de todo este tema, amigos, es que hoy en día es muy difícil sacar nuevos personajes y sobre todo con diseños originales. Pero nada es imposible. Y creo que clonar, sacar múltiples versiones de personajes o hacerlos muy iguales a otros ya consagrados no es el camino correcto. Creo que lo mejor es pensarle bien, razonar qué es lo que la gente quiere ver y sacar nuevos ídolos y nombres que podrían triunfar en este deporte. Con este hecho no quiere decir que Diamante Azul, el Mesías como Mil Muertes y Diamond sean malos luchadores. Una cosa es el personaje y otra el desempeño luchístico. Pero creo que al tener ciertas similitudes con personajes ya consagrados en este deporte, siempre estarán en la polémica y ojo del huracán, que al final de cuentas es parte de este deporte espectáculo llamado Lucha Libre. Así que amigos, este fue mi video sobre este peculiar tema. Si la máscara de Mil Muertes es una copia de la de Diamante Azul. No olvides dejar tu opinión en los comentarios sobre toda esta situación, ya que como siempre comento, la mejor opinión siempre la tendrán ustedes. Mientras tanto, si el video te gustó, regálame una manita arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Yo soy tu amigo el faraónico Misael Quijano y te invito a seguirme en Instagram para estar más en contacto. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!